¡Hey! Si tu emprendimiento o desarrollo profesional tiene que ver con lo público, entonces este es tu posgrado. Uniandes Caribe trae la especialización en Derecho Público para la Gestión Administrativa y reafirma su compromiso con el Caribe. En este programa, administradores, economistas, contadores, financieros, politólogos, gerentes, comunicadores, abogados y en general cualquier profesional relacionado con lo público, tendrán el espacio para aprender y conocer cómo funciona el Estado colombiano en su estructura, leyes, niveles, competencias, mecanismos y controles. Con los estándares internacionales de calidad con los que cuenta el nuevo campus CD Caribe, tendrás acceso a espacios, herramientas, tecnologías y cuerpo docente que caracteriza la Universidad de los Andes. Uniandes Caribe. Inscripciones abiertas. Cupos limitados.